¿Qué es Jefferson Farfán sorprende en Instagram al pronunciarse tras rumores con Iván Aiturbe? Jefferson Farfán sorprendió a sus miles de seguidores al romper su silencio sobre la presunta relación con Iván Aiturbe a través de un misterioso mensaje en Instagram. A través de Instagram, el jugador Jefferson Farfán ha sorprendido a todos sus seguidores con sus primeras palabras desde que iniciaron los rumores sobre el supuesto romance que mantiene con la modelo Iván Aiturbe. Con quien ha sido vinculado sentimentalmente durante los últimos días por los medios de espectáculos. Como se recuerda, ambos fueron relacionados desde un presunto viaje realizado a Trujillo, donde se habrían lucido junto a unos amigos. Sin embargo, los rumores tomaron más fuerza tras un presunto Ampay de ambos, debido a que supuestamente también pasaron el año nuevo 2019 en Máncora. Esta vez fue el jugador de la selección peruana quien decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram. Donde dejó en claro que está viviendo el 2019 como el así lo desea. Cada quien tiene una vida, vívanla a su gusto. Que yo la vivo a mi manera, escribió el delantero del locomotif en la citada red social. El mensaje acompañado de una fotografía del jugador sentado sobre una banca en la vía pública, sería la respuesta esperada para los medios. Ya que muchos especulan que con ello estaría confirmando el romance que mantiene con la modelo y es Chikari Alati. Mientras que otros opinan que ha desestimado todo tipo de comentarios. Como se recuerda, Jefferson Farfán viajó hasta Colán, Piura para celebrar el año nuevo junto a sus amigos. Y a ellos se sumaron modelos y figuras de la farándula, sin embargo, no hay alguna fotografía en la que se vea al jugador junto a la modelo Ivana Iturbe. Mario Iribarren, que dice sobre presunto romance entre Jefferson Farfán e Ivana. Mario Iribarren dijo esto al ser consultado sobre Ivana Iturbe y Jefferson Farfán. Los rumores sobre una posible relación entre Ivana Iturbe y Jefferson Farfán van en aumento. Mario Iribarren rompió su silencio y ante los fuertes rumores sobre una posible relación amorosa entre Ivana Iturbe y Jefferson Farfán. El integrante de esto es Guerra, EEG, se animó a hablar sobre el tema. Yo soy buena onda con todo el mundo y por eso que les vaya bien a ella y a todos. Sobre Ivana, no me interesa, hablar. No voy a opinar nada más sobre la señorita. Pido respeto, por favor, dijo el retador. Como se recuerda, hace unos días, Ivana Iturbe confirmó el fin de su relación con Mario Iribarren a través de un comunicado. En el que contó que esta separación ya llevaba un tiempo y que fue de mutuo acuerdo. Jefferson Farfán e Ivana Iturbe celebraron Año Nuevo juntos. Los rumores sobre el romance del futbolista y la modelo siguen en aumento y se especula que habrían viajado a Máncora para recibir el 2019. En medio de los rumores de su presunto romance, el futbolista Jefferson Farfán y la modelo Ivana Iturbe habrían celebrado juntos Año Nuevo en una fiesta en Máncora, Piura. Jefferson Farfán e Ivana Iturbe se habrían alojado en el Hotel Gran Mare, que ofreció una fiesta donde festejaron la llegada del 2019, según informó el diario Trome. Aunque ninguno ha colocado fotografías en las que aparezcan juntos en redes sociales, el futbolista posó con el mejor amigo de Ivana Iturbe, hecho que aumenta las especulaciones. Cabe recordar que solo unos días antes, Jefferson Farfán e Ivana Iturbe estuvieron en Trujillo y pasaron el último fin de semana de 2018 junto a Brunella Orna. Rodrigo González reveló este miércoles en el programa Valgame Dios, que habló con Jefferson Farfán y este le contó que recién se estaban conociendo, con Ivana Iturbe. Hace algunos días, Ivana Iturbe envió un comunicado de prensa revelando que su relación con Mario Iribarren había culminado definitivamente, sin embargo, no se pronunció sobre los rumores que la vinculan a Jefferson Farfán. Ivana Iturbe confirma en comunicado que terminó con Mario Iribarren. La modelo puso punto final a los rumores y decidió confirmar que su intermitente relación con el chico Rialati llegó a su fin. Mario Iribarren e Ivana Iturbe Ivana Iturbe decidió ponerle fin a los rumores y confirmó el final de su relación con Mario Iribarren a través de un comunicado. Ivana Iturbe decidió oficializar el fin de su relación con Mario Iribarren a través de un comunicado. Luego que empezaran las especulaciones sobre su posible romance con Jefferson Farfán. Ivana Iturbe y Mario Iribarren van a casarse. Mario Iribarren e Ivana Iturbe La modelo fue vista con el futbolista hace algunos días en una discoteca ubicada en el sur, y lo que llamó la atención fue la ausencia del chico Rialati acompañándola. Es por ello que Ivana Iturbe prefirió poner punto final a los rumores y decidió confirmar que su intermitente relación con Mario Iribarren llegó a su fin hace un tiempo atrás y por una decisión de mutuo acuerdo. Ante los diversos comentarios que se han suscitado recientemente en la opinión pública, me veo obligada a comunicar que desde hace un tiempo atrás y por medio de una decisión mutua. Ya no sostengo una relación sentimental con el SR Mario Iribarren, indicó inicialmente Ivana Iturbe en el comunicado. Sin embargo, dejo claro que agradezco todo el tiempo que compartimos juntos y los buenos momentos que ambos pasamos en nuestras vidas. Agregó e inmediatamente aclaró que por ahora no hablaré más de mi vida privada y agradeció la comprensión de la prensa ante esta decisión. Mario Iribarren, quien ha sido bastante reservado sobre su romance con Ivana Iturbe y que incluso no quiso confirmar que habían retomado su relación con la modelo la última vez, no se ha pronunciado hasta el momento sobre el tema. Cabe señalar que hasta el momento y a pesar de la oficialización del término de su romance. Ni Ivana Iturbe ni Mario Iribarren han eliminado de sus redes sociales las fotos en las que aparecen juntos. Ni Ivana Iturbe ni Mario Iribarren han eliminado de sus redes sociales las fotos en las que aparecen juntos.